¡Hola! ¿Qué tal? Esto es Estipuntes y hoy os voy a hablar de los sistemas de ecuaciones lineales. Recuerda que podéis suscribiros, darle a me gusta y compartir para apoyarme que siga subiendo más vídeos. Los sistemas de ecuaciones lineales tienen esta forma que vemos aquí. Están formados por dos incógnitas que representan los mismos valores. Eso quiere decir que esta x y esta x son iguales al mismo número y esta y y esta de aquí también son iguales al mismo número, al mismo valor. Dentro de este sistema de ecuaciones, a la a, la b, la c y la d los denominamos coeficientes y a la p y a la q los denominamos términos independientes porque en cierto modo se asemejan al término independiente de los monomios ya que si lo pasamos al otro lado es un valor numérico 1, 2, 3, 4, menos 5, menos 20, menos 2000 que no va acompañado de una x como por ejemplo en los polinomios que ya si os acordáis pues tienen en la forma 2x al cuadrado menos 4x más 1, pues el más 1 es el término independiente. Vale, las soluciones de los sistemas equivalentes son un par de números un valor para la x y un valor para la y que lo que hacen es verificar las dos ecuaciones es decir, que si los ponemos se cumple la igualdad si sustituimos la x y la y por sus respectivos valores nos da p, que es el término independiente. De este modo, si un sistema de ecuaciones tiene solución lo denominaremos compatible y si no tiene solución se denominará incompatible. A la hora de encontrar la solución de un sistema de ecuaciones tenemos varios métodos uno que es muy rudimentario y muy bruto, que solo sirve para sistemas muy simples como por ejemplo este que os voy a plantear, que sería el siguiente x más y es igual a 10 y x menos y es igual a 2. La segunda ecuación quiere decir que la diferencia entre x e y va a ser siempre de 2 x va a ser siempre dos números más que y por lo tanto podemos construir una especie de tabla que tenga estos tres valores x y y x más y en la que podemos empezar pues poniéndole a la x el valor 0 y a la y el valor 0, perdón, y a la x consecuentemente como siempre va a ser dos números más que y, el valor 2. ¿Por qué empiezo por el 0? Pues por empezar por un número. Pero realmente está claro que si empiezo por 0 y la x es 2 no va a dar 10 pero todavía está más claro que si empiezo por menos 2 y le pongo 0 pues va a estar todavía más lejos de 10 así que empiezo por 0 por empezar por un número pero eso se decide arbitrariamente dependiendo de dónde intuyamos que va a estar la solución. 2 más 0 nos da 2 que como veis no es este número de aquí entonces seguimos poniendo si le damos a la y el valor 1 por lo tanto la x tiene que ser 3 para que se cumpla la ecuación de abajo y en ese caso la suma es 4 por lo tanto no se cumple la ecuación de arriba si le damos a la y el valor 2 y a la x el valor 4 nos da 6 y sigue sin cumplirse si le damos a la y el valor 3 y a la x el valor 5 se es 8 y tampoco se cumple y si le damos a la y 4 y a la x el valor 6 nos da 10 y entonces sí que se cumple por lo tanto las soluciones a este sistema de ecuaciones son x es igual a 6 e y es igual a 4 pero este no es el único método para resolver estos sistemas especialmente porque si solo dependiéramos de este método tardaríamos horas y horas en resolver un sistema porque este es muy simple pero hay otros sistemas bastante más complejos por lo tanto tenemos otros 4 métodos para resolver los sistemas por un lado el método de sustitución por otro el método de reducción luego el método de igualación y finalmente uno un poco distinto que es el método gráfico ¿vale? entonces nos haremos valer de estos 4 métodos para resolver los sistemas de ecuaciones ¿vale? además es importante comentar que los sistemas de ecuaciones tienen una serie de reglas de equivalencia para construir sistemas equivalentes en primer lugar vamos a poner aquí reglas de equivalencia en primer lugar si restamos o sumamos el mismo valor en los dos miembros de una ecuación de un sistema conseguimos un sistema equivalente ¿vale? por poner un ejemplo si yo tengo aquí x más y igual a 10 y x menos y es igual a 2 si yo por ejemplo sumo en este lado más 4 y también en este lado más 4 me quedaría aquí arriba x más y más 4 es igual a 14 y como si yo al pasar este más 4 al otro lado pasaría restando se restaría y nos volvería a quedar x más y igual a 10 ¿vale? bueno disculpad pero la cámara me ha jugado una mala pasada y se me ha cortado justo cuando empezaba a explicar el segundo paso así que os lo voy a repetir con todo esto ya escrito la primera regla de equivalencia es eso si sumamos o restamos el mismo número en los dos términos de una ecuación de un sistema conseguimos un sistema equivalente y he puesto este ejemplo la segunda es que si multiplicamos o dividimos los dos miembros de una ecuación de un sistema por el mismo número tenemos también un sistema equivalente usando el mismo ejemplo de la regla anterior y el mismo ejemplo del sistema que hemos usado antes que tenéis aquí usando ese mismo ejemplo si multiplicamos x más y por 2 y multiplicamos el 10 por 2 obtenemos esta ecuación de aquí que es 2x más 2y es igual a 20 si nos vamos a las soluciones que hemos obtenido antes y las metemos en esta ecuación tenemos que 2 por x es decir 2 por 6 es 12 y 2 por y que es decir 2 por 4 es 8 y 12 más 8 es 20 por lo tanto siguen verificando el sistema porque es un sistema equivalente y por último en tercer lugar si a una ecuación de un sistema le sumamos o restamos otra ecuación de ese sistema también obtenemos un sistema equivalente por ejemplo aquí tenemos el sistema principal el que hemos usado antes es x más y es igual a 10 x menos y es igual a 2 si a la ecuación de arriba le restamos la ecuación de abajo las x se van porque tenemos x menos x pero las y se suman porque tenemos y menos menos y son dos signos negativos por lo tanto al final tenemos 2y y 10 menos 12 es 8 si despejamos la y en esta ecuación de aquí tenemos que y es igual a 8 partido 2 que en realidad es igual a 4 y por lo tanto es un sistema equivalente al original también podríamos haber manipulado el sistema previamente para con una de estas dos reglas de equivalencia para conseguir que las y estuvieran en el mismo signo y por lo tanto al restar habríamos dejado la x y seguramente x nos habría dado el valor que nos da aquí que es 6 el método de reducción se fundamenta en estas tres normas fundamentalmente en la tercera pero para llegar a la tercera y para aplicar la tercera usamos las dos anteriores así que es muy importante tenerlas en cuenta cuando apliquemos el método de reducción esto ha sido todo este vídeo recordad que si queréis ver cómo se resuelve por el método de sustitución reducción igualación o gráfico podéis ir a los cuatro vídeos uno para cada método que tendréis al final del vídeo en las miniaturas también en las tarjetas y dejaré los links en la descripción y si tenéis cualquier duda sobre este vídeo no tenéis más que dejarlo en los comentarios de este vídeo si la duda es sobre alguno de los métodos en concreto mejor dejarlas en los comentarios de los vídeos respectivos y ya está nada más deciros que darle a like y suscribiros para recibir tradiciones sobre nuevos vídeos hasta pronto